Y escondido en una zanja, chupa su última naranja. Traga a Juancho las semillas, siente en la panza cosquillas. Desoyendo a sus papás, un naranjo tú serás. Esa noche en su tripilla germinaba una semilla. Despierta con malestar lleno de flores de azahar. Dulces, pasteles, helado, piruletas y almendrado. Todo engullía Marieta hasta quedar bien repleta. De agua nada de nada, sirope con limonada. Y su madre, ¿cómo creces? Hipopótamo pareces. Deja de atracarte, bruta, tienes que comer más fruta. Marieta y su corpachón eran su preocupación. Al llegar de la escuela, merendó una ciruela. Después se comió más de una pasa. Elisa no tenía prisa, estaba sola en casa. Y con táctica tan poco práctica. Propia de cerdas muy lerdas. Lo que empezó siendo un juego. Acabó en un gran fuego. De la silla quedó una astilla. Más tarde llegó un bombero. Con casco, no con sombrero. Y mirando a Elisa, con torcida sonrisa, Dijo, cuando con cerillas se hace la mema, Más pronto que tarde se quema. Luego se marchó en su camión. No sin antes propinarle un capón.